¿Te imaginas crear tu propia película de animación sin necesidad de un estudio de Hollywood? Gracias a la inteligencia artificial, ahora es posible generar animaciones increíbles desde tu computadora. En los próximos minutos, descubrirás cómo puedes usar herramientas de IA para crear personajes, darles vida y monetizar tus animaciones en YouTube. Prepárate para un viaje al futuro de la animación digital. ¿Sabías que muchos canales infantiles en YouTube generan miles de dólares al mes creando dibujos animados o animaciones 3D para niños? Canales como Cocomelon, Little Baby Bomb o Super Simple Songs han convertido la animación infantil en una industria millonaria. Gracias a la inteligencia artificial, ahora cualquiera puede crear su propio contenido animado sin necesidad de costosos estudios o equipos profesionales. En este tutorial, te enseñaré cómo utilizar herramientas de IA para generar animaciones de forma sencilla y gratuita, así que quédate hasta el final porque esto te va a interesar. Lo primero que necesitamos es un guión para nuestro video animado. Podemos usar ChatGPT, Grok o DeepSeek para generarlo automáticamente. Para comenzar, le damos a la IA una idea general de nuestra historia y le pedimos que cree un índice detallado con los puntos clave de la trama. Una vez que tenemos la estructura base, pedimos a la IA que desarrolle cada capítulo de forma progresiva, permitiéndonos modificar y ajustar detalles según nuestra visión creativa. Ahora que tenemos nuestro guión, vamos a generar las imágenes para nuestro video. Para esto podemos usar Google Apps o Meet Journey. Para mantener coherencia visual, utilizamos la función de semilla y un prompt pace con ajustes por escena. Así garantizamos que nuestros personajes sean consistentes en todas las tomas. Si queremos mayor precisión, podemos entrenar nuestra propia IA con imágenes específicas del personaje, asegurando consistencia en las animaciones futuras. Ahora viene la parte divertida. Animar nuestras imágenes. Usaremos herramientas como CleanGay o la IA de video de Minimax para darles vida. Cargamos nuestras imágenes y ajustamos el movimiento según el tipo de animación que queremos. Podemos descomponer los movimientos en acciones más pequeñas y naturales para una animación realista. Aunque los videos generados por estas herramientas están limitados a 10 segundos como máximo, podemos utilizar el último fotograma del video para continuarlo en una nueva secuencia. De esta manera podemos crear videos largos y fluidos sin interrupciones visibles. Para que nuestros personajes hablen, usaremos IA de generación de voz como Minimax o Eleven Labs. Podemos elegir diferentes voces y estilos, ajustando la emoción y la entonación según el personaje. También podemos combinar varias voces para mayor dinamismo. Otra opción es grabarnos a nosotros mismos en primer plano diciendo los diálogos y luego modificar nuestra voz con IA. De esta manera, mantenemos la entonación natural y los gestos faciales originales, logrando un resultado aún más realista. Ahora necesitamos sincronizar la voz con los labios del personaje. Para eso usamos Infinity AI. Subimos el audio y la IA generará un video con el personaje moviendo la boca acorde a lo que dice. El siguiente paso es llevar el video de nuestro personaje a Runway, específicamente a su herramienta Act One, que nos permitirá animar el rostro con mayor precisión. Si hemos grabado nuestras propias expresiones faciales en primer plano, podemos usar Act One para aplicar estos movimientos al personaje animado. Esto nos da un resultado mucho más realista y natural, ya que la animación se basará en expresiones humanas reales. Otra alternativa es utilizar el video generado en Infinity AI. Aunque este método no será tan expresivo ni detallado como una grabación real, sigue siendo una opción válida para animar personajes de manera efectiva sin necesidad de capturar expresiones manualmente. Act One nos permite manipular detalles como la sincronización labial, el movimiento de los ojos y las expresiones emocionales del personaje, lo que mejora significativamente la inmersión en la animación. Con esto, logramos que nuestros personajes hablen y expresen emociones de manera mucho más convincente. El nivel de realismo es impresionante. Finalmente, llevamos todo a un editor de video para montar las escenas, agregar efectos y ajustar el sonido. Aquí es donde realmente damos vida a nuestro proyecto, asegurándonos de que la animación fluya de manera coherente y profesional. Podemos usar cualquier editor como Premiere, CapCut o DaVinci Resolve. Lo primero que haremos es organizar nuestras escenas en la línea de tiempo, asegurándonos de que la duración de cada una sea la adecuada para la narrativa. Después, podemos agregar transiciones y efectos visuales para hacer el video más dinámico y atractivo. Es importante también incluir efectos de sonido y música de fondo para enriquecer la experiencia del espectador. Un buen diseño de sonido puede hacer una gran diferencia en la inmersión del público. Finalmente, exportamos el video en la mejor calidad posible y lo optimizamos para su publicación en YouTube, asegurándonos de elegir la resolución y el formato adecuados. Con esto, nuestro video animado con IA está listo para sorprender al mundo. Lo mejor es que este tipo de contenido se puede monetizar en YouTube si lo haces bien. Para cerrar con broche de oro, aquí tienes un video de 10 minutos de animación 3D que he creado utilizando estas mismas herramientas. Así podrás ver en acción todo lo que hemos aprendido en este tutorial. Déjame un comentario si quieres más tutoriales como este. Nos vemos en el próximo video. Había una vez un niño llamado Baxter, dulce, inocente y con el coeficiente emocional de un cachorro perdido en un centro comercial. Está bien, Baxter. Solo es un bosque. No hay lobos. No hay monstruos. Y Kramer seguro que está bien. Bueno, ¿y eso a quién le importa? Yo solo quiero mi videojuego. ¿Por qué siempre tengo que buscarlo yo? ¿Por qué no se busca a sí mismo? ¿Estás ahí? ¡Kramer! Esta noche, sin embargo, decidió embarcarse en una misión peligrosa. Encontrar a su amigo Kramer. ¿Lo hacía por valentía? ¿Por lealtad? No. Lo hacía porque Kramer se llevó su videojuego y no lo devolvió. Y así, ignorando todas las señales de advertencia, literalmente, nuestro pequeño aventurero se adentra en la cueva. Porque, al parecer, las malas decisiones son su especialidad. Un cofre viejo en una cueva oscura. Esto grita, ábreme más fuerte que una notificación de redes sociales. Pero, ¿por qué siento que estos kimonos quieren algo más de mí? Tal vez debería dejarlos aquí. ¡Ah! Pequeño viajero. ¡Has encontrado mis preciados kimonos! Dime, ¿te gustaría alcanzar la inmortalidad? Un simple autógrafo aquí y todo será tuyo. Claro. Inmortalidad y un atuendo épico. ¿Qué más podría pedir? Y encima es azul, mi color favorito. Y si me da superpoderes, mejor aún. ¿Qué podría salir mal? No te preocupes. Es solo un pequeño formalismo. Nada de lo que preocuparse. Kramer, ¿qué has hecho? Eso es un contrato mágico. ¿Tienes idea de en qué te has metido? Eh, inmortalidad gratis y kimonos voladores. Pensé que era un buen trato. Claro, porque firmar cosas sin leer la letra pequeña siempre es una excelente idea. Baxter, ¿alguna vez he mencionado que me encanta cuando todo se sale de control? Oh, sí. Lo mencionaste justo después de que accidentalmente prendieras fuego a la cocina. Esto es exactamente igual, pero con magia negra y un portal interdimensional. Demasiado tarde, jovencito. Ahora ambos deben ponerse los kimonos. La aventura inmortal comienza. Perfecto. Esto va a ser legendario. ¡Vamos! ¡Vamos! Esto es culpa tuya, Kramer. Si no hubieras firmado ese estúpido contrato, no estaríamos saltando de universo en universo como un par de idiotas. Oh, perdóname por querer algo de emoción en mi vida. Nadie te obligó a venir a buscarme, así que deja de actuar como mi niñera. ¿Niñera? ¿Te refieres a niñera cuando estoy aquí, atrapado contigo en este circo multiversal? Vehículos rápidos, universos locos y ahora hasta podemos robar cosas. ¿Dónde está lo malo? ¿Lo malo? ¿Lo malo? Por Dios, Kramer, robar coches no es una aventura, es un delito. Y hablando de robos, ¿cuándo piensas devolverme mi videojuego, eh? ¿Videojuego? Oh, de eso aún estamos hablando. Baxter supera eso ya. Además, técnicamente no te lo robé. Lo tomé prestado, indefinidamente. Indefinidamente. Me costó tres meses de propinas. Relájate, Baxter. Siempre quise saber cómo se siente estar en una persecución de cinco estrellas. ¿Por qué demonios te dejé conducir? Eres como un niño que acaba de aprender qué hace el pedal del acelerador. Oye, tranquilo, copiloto del año. Nadie se quejaba cuando tomé las riendas. Además, ¿quién iba a decir que este coche tendría tanta potencia? Tú siempre haces lo mismo, Kramer. Firmas contratos, robas videojuegos. Y ahora esto. Estamos en medio de la nada gracias a tus geniales ideas. Genial, ahora tenemos una persecución policial. Exactamente lo que necesitábamos. Esto no es un videojuego, Kramer. ¿Puedes, no sé, intentar no matarnos? ¿Matarte? Yo conduzco como un profesional. Solo necesitas sentarte y disfrutar del show. Dios mío, estamos tan muertos como tus plantas de interior. Mis plantas están bien. Bueno, algunas. Pero, ¿puedes concentrarte en lo importante? Estamos escapando como unos auténticos maestros. Kramer, no. No, esto es un desastre. Esto es como un videojuego. Esto es genial. ¿Por qué estoy aquí contigo? ¡Ten cuidado, Kramer! ¡Oh! ¿Qué habrá sido eso? Mejor no me meto. Nuestros dos valientes, o quizás desafortunados aventureros, aterrizaron en un mundo que desafía todas las leyes de la lógica. ¿Un universo donde todo era cúbico? ¿No? Tras cruzar interminables colinas de bloques, Baxter llegó a un pueblo. Al intentar hablar con un aldeano, éste retrocedió como si hubiera visto un fantasma explosivo. Decidido a ganarse su confianza, intentó comunicarse en el peculiar idioma del aldeano. La negociación diplomática terminó antes de empezar. Sin quererlo, Baxter desató el caos. Aprendiendo que no todos los aldeanos están listos para nuevas amistades. En medio de la noche pixelada, Baxter se encontraba solo, sus lágrimas deslizándose como píxeles rotos en un vasto océano de sombras. El mundo a su alrededor era un lugar despiadado. En ese momento de vulnerabilidad, Baxter hizo un voto silencioso. Enfrentar sus miedos, sin importar lo que costara. Y encontrar a Kramer, cueste lo que cueste. Hizo todo lo necesario hasta convertirse en un héroe legendario. ¡Suscríbete al canal! Cramer había encontrado una manera de prosperar Descubrió que los aldeanos estaban dispuestos a intercambiar esmeraldas por simples palos ¡Palos! Aprovechándose de su ingenuidad, Cramer acumuló una fortuna y se autoproclamó rey del pueblo Un día, mientras Cramer descansaba en su trono, vio algo surcando el cielo Era Baxter, equipado con las legendarias alas que solo un verdadero héroe podía obtener Al aterrizar, ambos se miraron fijamente, pero finalmente se abrazaron con fuerza Sin embargo, el destino tenía otros planes Al abrazarse, un brillo intenso comenzó a emanar de Baxter Antes de que pudieran reaccionar, una explosión de luz los envolvió Y el mundo cúbico desapareció Cuando recobraron la conciencia, estaban nuevamente frente al portal El próximo mundo los esperaba ¡Gracias! 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 ¡Gracias!